Música Al tablero pasaron los karatekas del club de artes marciales de San Gil Sean quienes tuvieron que mostrar sus adelantos en las modalidades de cataformas y comité o combate además de rompimientos los que pasaron el examen riguroso del sensei Luis Miguel Gómez Canal recibieron como premio un ascenso que se reflejó en el cambio en color del cinturón Son varios que son antiguos, otros nuevos y es un grupo que viene muy sólido y la idea de esto es que ellos sigan progresando en sus enseñanzas que nos puedan representar en eventos tanto departamentales como nacionales aquí una buena camarita de muchachos y otros que vienen por un buen camino me gusta que el clasenterro todo el tiempo que venga a San Gil ver caras nuevas que el semillero sigue creciendo, que hay nuevas caras y esperamos que se plame un poquito más el apoyo que se le da al karate en el municipio para que este grupo crezca aún más todavía porque de ahí vamos a sacar grandes representantes a eventos tanto en las instituciones departamentales como nacionales El rito en que se convirtió la ceremonia organizada por el profesor Héctor Manuel Santos y el significado de un tatami o tapete multicolor despertó admiración y júbilo a la mayoría de participantes como también cierta frustración en otros cuando no se pudo romper la madera al final todos salieron convencidos que el karate 2 es la mejor manera de recrearse y ganar confianza en sí mismos Es como llamados a ser más responsables, tener más disciplina y pues o sea el ascenso del cinturón o sea del color pues ya nos llama o sea ser como más responsables a entrenar más fuerte a ir ascendiendo no solamente peleando y todo eso sino en nuestro carácter no ser agresivos Esta tarde fue un día muy importante porque todos son como blancos todos son principiantes Los principiantes siempre tienen algún nervio por partir la tabla pero ya cuando tiene que ya al frente tiene que romperla ya tiene que concentrarse mucho y pegarle fuerte Los movimientos acompasados en el momento de pasar frente al jurado representó el instante más tensionante para los deportistas aunque era obvio que a la edad de los menores no se les puede exigir como a los adultos Los aplausos en la agraría del coliseo Lorenzo Alcantuz provenientes de los familiares de los alumnos los motivó a salir avantes en las pruebas Con las indicaciones del sensei Luis Miguel Gómez Canal que los impulsó a seguir entrenando sin desfallecer aprovechando los múltiples beneficios de las artes marciales se cerró la programación sabatina